Bueno, pues la petición es de 50 años de cárcel para cada uno de ellos, de 62 años de cárcel para uno de ellos en concreto, para Ollán Arnanz y para Inara Urquijo, 12 años y medio por amenazas terroristas. ¿Qué es esto? Pues esto es un auténtico despropósito, una auténtica burrada, una auténtica barbaridad. Yo creo que cierra un poco lo que han querido abrir con este procedimiento desde el principio. Una situación que jurídicamente no se sostiene en absoluto, pero que han querido mantener para que sirva de alguna manera de carnaza política y de carnaza mediática, que es al final lo que estamos viviendo en esta ocasa. Mantienen que es un delito de terrorismo, en nuestra opinión, contra todas las evidencias, contra todas las pruebas, contra la realidad de los hechos y contra fundamento jurídico también y además tiran por elevación y hacen una petición dentro de ese abanico, dentro de esa calificación de terrorista, una calificación absolutamente salvaje, desmedida y desproporcionada. Resulta que tener un altercado en un bar y que cuatro moraduras y una lesión de tobillo es en pena más caro que matar o que tener en casa armas y explosivos. Ya no quiero ni decir que robar dinero público. Eso ya queda hasta fuera de la comparación. Eso no hace falta saber de derecho para entender que no tiene ni pies ni cabeza, es una auténtica locura y una auténtica barbaridad.